muy buenas tardes bienvenidos una vez más a fd automotriz el tema de hoy vamos a seguir hablando sobre escáner pero este vídeo trata particularmente de los mejores escáner 2020 relación costo-beneficio hablo de escáner completos profesionales señores recuerden que vamos a estar hablando de las tres mejores plataformas o fabricantes por los momentos en la actualidad que es lounge hotel foxwell recuerden que también tenemos tinker que básicamente es como una especie de filial de lounge entonces básicamente estaríamos hablando de estos tres grandes fabricantes y también voy a nombrar de último y no menos importante a la gente de injetronic y después les explico por qué señores recuerden qué no siempre el escáner más costoso es el mejor sino que el mejor escáner es el que se ajuste a tus necesidades el año 2020 vino cargado de muchas sorpresas muchas actualizaciones en equipos y les voy a presentar lo que a mi modo de pensar es el mejor escáner según cada marca de éstas voy a basarme en la página de amazon para lo que es lounge los equipos lounge lo mejor escáner en relación precio-valor es el famoso obviamente la serie x 4 3 1 5 es decir la quinta generación este escáner cuesta 900 dólares es un escáner de 8 pulgadas una tablet de 8 pulgadas y hace todas las funciones del automóvil funciones originales funciones de agencia lo único que no hace como todos sabemos es programar actualizar módulos es decir flashear módulos con nuevas calibraciones eso solamente lo hacen equipos j 25 34 recuérdense bien todas las más funciones controles bidireccionales e incorporación de nuevos módulos funciones especiales todo eso lo hace esta gama de equipos tenemos esta tablet que es de 8 pulgadas y tenemos esta que es un poco más costosa simplemente es porque tiene 3 gigas de ram y la tablet es de 10 pulgadas básicamente es el mismo software pero hay mejoras es en lo en el hardware entonces una tablet más grande una tablet con mejor capacidad 3 gigas de ram está 4 3 1 5 más 5 plus versus las 8 pulgadas de este equipo porque a los dos perfectamente recomendados para mí es la marca favorita la 8 sinceramente es la que yo más uso ustedes bien lo saben también tenemos obviamente la marca hotel más que todo la línea 906 la dieron la línea 906 en la línea más vendida de hotel tenemos el ms 906 por bluetooth recuerden un equipo netamente inalámbrico con todas las funciones especiales de un equipo de alta gama y también tenemos la versión 906 pero de cable es decir así como lo está aquí en la imagen no es inalámbrica usted decide lo que mejor se adapta a sus características este vale mil dólares y el acto el anterior que le acaba de mostrar 1269 sinceramente si pueden pagar por un poquito más llévese el inalámbrico para que tenga más alcance sin embargo equipo de cable ha existido toda la vida y se puede hacer perfectamente un diagnóstico con cable no hay ningún tipo de problema al respecto así que no tengan problema en ello entonces le estoy presentando los mejores equipos de lounge relación costo-beneficio y los equipos hotel relación costo-beneficio los equipos más completos del mercado también tenemos obviamente lo que es el foxwell aquí lo tienen este es el foxwell foxwell gt 60 plus no es lo mismo el gt 60 convencional que el gt 60 plus este plus obviamente trae conectores ob de uno y trae todas las funciones de agencias señores entonces aquí se lo dice una tableta android nivel original avanzado con todos los diagnósticos del sistema y todas las funciones de servicio obviamente estamos hablando de un equipo de mil dólares esta tablet si no me equivoco es una tablet de 7 pulgadas solamente que este equipo hasta hoy tengo entendido no hay una versión mejorada es a cable por eso les digo si usted no le importa tener un equipo a cable foxwell es una muy buena elección foxwell para mí su plataforma es muy parecida a lo que es hotel entonces cualquiera de estos equipos bien sea un hotel o un foxwell les va a trabajar de manera increíble ya solamente es por gustos y colores recuerden siempre buscar vídeos en youtube para que vean comparativas y para que vean rendimiento también tenemos por aquí la marca team car como le dije yo es una prácticamente creo que es la misma gente de launch es una filial no sé por qué lo hacen pero bueno vean que un equipo de alta gama team car les cuesta mil dólares aquí tenemos el team tool que es un equipo de una tablet de 7 pulgadas inalámbrico y hace todas las funciones requeridas por los técnicos automotrices un equipo de alta gama y hace todas las funciones de agencia también la marca team car tiene uno igual a éste solamente que es de 10 pulgadas este que está aquí que el famoso tinto el plus plus pros perdón este no es el precio realmente el precio real son mil dólares aquí abajo lo dice simplemente pagas ahorita 500 y después tienes que pagar 500 más en tres meses no sé cómo es eso en dos meses pero bueno básicamente este equipo realmente cuesta mil dólares es lo mismo que este que está acá simplemente que tienes una tablet más grande la ventaja de este que es un equipo modular que le puedes adaptar varias cosas o si los copios linterna lámpara tpms etc a este también lo puedes poner a trabajar simplemente que no va a calzar en el equipo los trabajas por separado básicamente para mi modo de ver son los mejores actuales escáner actual relación costo-valor del 2020 recuérdense bien los cuatro principales fabricantes y también escáner que merece también estar allí en la palestra para mí de los mejores equipos y lo digo porque el famoso cj4 porque hablo aquí de cj4 es el cota 4 es el equipo ideal para el parque automotor latino esos vehículos que no circulan en los eeuu que simplemente circulan en latinoamérica que circula en la argentina en brasil en méxico entonces estas personas de inyectronic se dan la tarea de diseñar los software para que esos vehículos puedan ser diagnosticados obviamente claro está este el cj4 cuesta aproximadamente 700 dólares la diferencia el plus pienso que cuesta un poquito más que lo demás en relación al precio de un escáner de mediana gama es porque tiene osciloscopio pero vean este equipo es muy buena cobertura para el parque latino sería un muy buen complemento obviamente no tienen la base de datos completas y las funciones especiales para todas las marcas pero si usted trabaja en latinoamérica esto es un equipo necesario conjunto con otros escáner recuerden que yo siempre lo he dicho no todos no existe el escáner ideal existe son el conjunto de escáner que se adaptan a tus necesidades recuérdese bien yo voy a hacer un vídeo ahora sí después de éste donde habla cuáles serían mis escáner ideales para tener en mi taller en la descripción del vídeo yo le voy a dejar a ustedes en los links de todos estos equipos que yo acabo de demostrarles que para mí son los mejores equipos del año 2020 espero que les haya gustado señores indaguen de esto en youtube te agarran por darle un ejemplo ponen aquí fácilmente botón derecho buscar en google le hable una página nueva buscan vídeos entran en youtube señores y van a ver toda la información al respecto igual de los diferentes modelos de equipos recuérdese bien investiguen antes de hacer una compra todos los escáneres son buenos no existe escáner malo simplemente que se ajuste a tus necesidades los señores nada me despido espero que les haya gustado recuerden que la caja de comentarios estarán los links para que investiguen más y hagan su mejor elección un abrazo se despide felipe de abreu de fe automotriz a sus órdenes